Puedo ser tu ideal, mi blanco perfecto a la serenidad Puedo prender en llamas y cuerpo para que me veas brillar en tu mirada Y siento que ya se ve más, mi mente se expande hasta estallar Desierta, que desilusión, ideas huecas que perderán tu ubicación Puedo estar contigo en cierto momento, aunque tú me digas que no Yo seré el tío de tu manifiesto, aunque tú reniegues de mi voz No me sobajes a tu rendimiento, que ya no te siento en mi corazón Desierta, que desilusión, ideas huecas que perderán tu ubicación Y siento que estoy en lo cierto, me caigo mal, estúpido Resígnate, ya está resuelto, ya lo nuestro se terminó Recíbeme, con cierto aprecio, ya que al cabo, mi eslabón Si, 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 si